La estimulación ovárica o estimulación ovárica controlada es un método de tratamiento de fertilidad en mujeres que tiene como objetivo obtener un mayor número de óvulos para la fertilización posterior. Durante la estimulación ovárica hormonal se utilizan medicamentos que contienen hormonas que estimulan el crecimiento de un mayor número de folículos simultáneamente. El objetivo es obtener una cantidad suficiente de óvulos maduros capaces de ser fertilizados. La estimulación ovárica hormonal debe realizarse bajo el estricto control y observación de un médico. Para ello se utilizan medicamentos e inyecciones especiales, dosificadas con precisión para obtener el resultado óptimo.